Muchas gracias Muchas gracias a los organizadores de la comunicación voy a leer algunos textos de textos poéticos y uno de poéticos construcción poética este se llama de aquellos vientos dice amo el humor de tu pie que se repite con gemidos en mis labios apretados amo el hábito de tu pecho cuando cuando lluvia de cosas los ricos crucemos en las paredes de mis manos amo tus párpados cuando van cayendo y venimos conmigo amo las chicas que salen en tus ojos y en los suspiros que me impregnan sobre todo el torno de los rojos de los miembros que tenemos amo el terrorismo y pacífico que la imaginación que me cita que se nos da aquí amo tu voz que es recortada cuando me cita a estar cumplido en el dedo de tu nombre amo las paredes de tu cueva que son rosas abriendo y cerrando abriendo el movimiento de los musos que me mueran amo el paro oscuro donde vienen las palabras que me evitan que sólo la gente que se repite amor en su vida a seguir pues aquí el viento me ha quedado para siempre su bendición que me ha buscado en Jesús el siguiente se llama mi poeta soñadora hoy quiero acampar en el último tono color naranja desde el paredes y desvanecer mi tormento desde la oscura eterna desde una noche que va naciendo del paso gigante de la estrella hoy quiero comunicar mis sueños bajo mi mirada mitológica hoy quiero comunicar mis sueños bajo la mirada mitológica de eventos platicar con Orión escuchando en su propia voz como el veneno del trincor que el ejército a su corazón disparado por el llano y su mano hoy quiero amanecer al imperio a cielo abierto mañar mi cuerpo con gotas de rocío mientras afina su canto el interior al mismo de las almas clarinas y flautas de la orquesta de la cárcel hoy quiero todo eso pero sólo soy un ingenuo un poema señor la casilla se llama aquí en el gloria cruza a un vino pero me hago un saludo tan lego a infinidades bajo el invito de la luna hoy vengo a formar mis siete letras a ti me abasano Teresa y me diré con ser el suficiential de un hijo de gigantes estrechas que me abasano a ti me abasano desnudas y miran las dientes sin que el fin de la vesícula que cortes la flor más pequeña y las que partan en la noche y con seres que podían en su amor también depende de decir mucho el humor del silencio y el canto de todo tipo que se atreve a la música por último y para comenzar el libro escucharé a tu boca reclamar poemas muy adentro estaré sin perder de vista para recongruir la lectura clave y sonidos en el cuello y así en función completa volar juntos los dos a la eternidad